Soy Adira Yaben, reportera de la Jornada de Oriente, y este 19 de octubre de 2023 me encuentro a las afueras del edificio del Poder Judicial de la Federación, que se ubica en el municipio de San Andrés, Cholula, aquí en el estado de Puebla, donde podemos constatar que por cuarto día consecutivo los trabajadores sindicalizados de este aparato judicial se encuentran en paro de labores. Desde las ocho de la mañana de este jueves hemos visto desfilar a decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que alberga un total de 19 juzgados, de los cuales 10 son colegiados. Ninguno de ellos se encuentra en actividades al frente, en el acceso principal al edificio gubernamental, se encuentra un grupo de seguridad privada a cargo del acceso del personal. Al fondo hemos visto cómo se han empezado a reunir algunos trabajadores sindicalizados en espera de algunos lineamientos que se den a conocer a nivel nacional. Pues hay que recordar que esta movilización se lleva a cabo en todo el país en contra de la desaparición de 13 fideicomisos que, de acuerdo con el presidente de la República, pues eran privilegios que tenían jueces, magistrados y ministros de este aparato judicial. Al frente del edificio nos llama la atención una lona que han colocado con la leyenda. Así como a ti te costó llegar a tu presidencia, a mí me costó estar aquí. No somos fifís. Mis padres también son de abajo y gracias a sus esfuerzos yo estoy aquí. No me quites lo que no me puedes dar. Todos somos Poder Judicial de la Federación. Estaremos informando en el transcurso de este jueves cuál es la postura que van a asumir los trabajadores del Poder Judicial en Puebla si esta movilización, este paro laboral va a continuar para mañana viernes o si ya hay una postura en todo el país sobre levantar las protestas. ¡México despierta, somos tu defensa! ¡México despierta, somos tu defensa! ¡Los derechos humanos no deben ser violados! ¡Los derechos humanos no deben ser violados!